Muy buenas gente, aquí TJ Lulo en un nuevo video y en esta ocasión les estaré enseñando cómo fue que hicimos Emanuel y yo la canción de Burning Up. Recuerden que esta canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y en el canal de Normax Records. Así que nada, vamos con el video. Vale, pues la idea general que tuvimos es combinar el grupo del Tech House con el dembow del reggaetón. Así que vamos primero con la parte de los drums. Para la intro, como ya saben, suena un snark de reggaetón. Y una base típica del Tech House. También ocupamos unos cuantos platillos, cymbals, percusiones, todo. Y básicamente esa es la base. Obviamente vamos haciendo variaciones durante todo el track. Y pues eso. Para nuestro bajo, ocupamos tres sintetizadores. Primero que nada, el sup, que es un trioxis, un sour y un bajo acústico de Harmore. Entonces, nuestra secuencia de bajo sonaría más o menos así. Y esa es la secuencia sencilla, ¿no? Ahora vamos con lo más característico de la rola, que es la acapella que usamos. Le bajamos el pitch y hacemos un vocal chop con ella. Por la parte de efectos, ocupamos lo típico, crashes, racers. Y algo característico es la alarma de reggaetón. Típica del reggaetón, obviamente. Entonces, en conjunto suena más o menos así. En esta parte se hizo un juego de paneo con los crashes. Y pues queda muy bien. Le da ese toque al track. Para nuestro tercer drop, agregamos un efecto de pistola que queda muy bien. Por acá agregamos un pianito así bien house. Y sí, solo está dando una nota. La nota dominante en esta canción, que es C o B en inglés. Y poco más. Para el segundo drop agregamos unas voces acá muy chulas. La verdad quedaron muy bien en esa parte. Y pues por último, lo más característico de esta rola, que es el sintetizador del último drop. Que está, uff, 10 de 10. Tanto curioso, se hizo con un hardware nativo de FL. Así que, si tú produces tech house, no tienes excusas. Todo lo tienes en el DAO nativo. Lo único externo fue acá el serum que se vendó mi hermanito Emanuel. Pero básicamente es el mismo sint, una octava abajo. Solo para reforzar. Uff, 10 de 10. Pones un sidechain y pues queda ese brass synth muy característico. Y pues poco más. Por acá abajo ya solo tenemos automatizaciones de reverb. Corte de frecuencias. Lo típico de un track de tech house. Y listo, en esencia. Ese es todo el track. Solo hay que ir jugando con los elementos y poco más. La idea, la verdad, me gustó mucho. Y un gusto de trabajar con Emanuel. Así que, si no lo conoces, pues lo dejo sus redes acá abajo. Y obviamente, ¿dónde puedes encontrar la canción? En todas las tiendas, Deezer, Spotify, Amazon, cualquiera. Así que nada, poco más. Yo me despido. Los dejo con el resultado final. Y si les gusta este tipo de videos, no olviden dejar su like, suscribirse y todas esas cosas del internet. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!